Biopolímeros aplicados al agro, fertilizantes biodegradables de liberación controlada. El objetivo principal de los fertilizantes es proveer al cultivo de los nutrientes esenciales como el nitrógeno, el fósforo y el potasio para lograr el crecimiento y rendimiento óptimo. Los fertilizantes de liberación controlada constituyen un avance en esta tarea, porque permiten extender el tiempo de aprovechamiento de los nutrientes, minimizando las concentraciones tóxicas para las plantas. Evitan el excedente de nutrientes que producen contaminación en el suelo, en el agua y en la atmósfera. Aumentan la retención del agua, lo que disminuye los costos asociados con riegos frecuentes. Aumentan la materia orgánica del suelo, que favorece el crecimiento del cultivo. Los fertilizantes que diseñamos están formados por una matriz polimérica hidrofílica y biodegradable que contiene los agroquímicos que producen la fertilización. Cuando el fertilizante se pone en contacto con el agua, libera al agroquímico al mismo tiempo que la matriz se degrada progresivamente. La liberación controlada con biofertilizantes produce la liberación controlada de microorganismos. Los biofertilizantes permiten incrementar el crecimiento de las plantas entre un 5 y un 30%. También permiten la disminución del uso de fertilizantes químicos convencionales entre un 20 y un 50% y reducir el uso de pesticidas. Los biofertilizantes tradicionales son formulados que incluyen uno o más microorganismos promotores del crecimiento vegetal y se comercializan como turbas o líquidos protectores llamados inoculantes. Los principales inconvenientes asociados a su uso son la heterogeneidad en la distribución de los microorganismos sobre las semillas, la pobre protección de las bacterias frente al estrés ambiental en el suelo y la elevada susceptibilidad de contaminación. Las matrices que diseñamos son esferas, que contienen bacterias promotoras del crecimiento vegetal, como Asospirilum o Pseudomona. La matriz polimérica que diseñamos permite el almacenamiento del biofertilizante seco a temperatura ambiente, protegiendo a las bacterias del estrés ambiental y manteniendolas activas luego de un año.